Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Número 4860, Cooperativa de Transportes Especiales, Valle Express. ...a su tía fue capturado en las últimas horas en Tuluá. El detenido hacía parte de la banda delincuencial denominada San Francisco. La captura de Jonathan Barbosa Casas, conocido con el alias de Benito e integrante de la banda delincuencial denominada San Francisco, se realizó al interior de una residencia del barrio Las Veraneras de Tuluá, hasta donde llegaron integrantes de la seccional inteligencia policial Valle del Cauca para ejecutar la orden de captura en contra de este sujeto, quien es acusado de ser el autor intelectual de la extorsión realizada a su tía en el año 2015, quien además tuvo que huir del país en compañía de su esposo debido a las constantes amenazas y represalias por parte de dicho grupo delincuencial, el cual para ese año le exigía la suma de 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. Es de anotar que gracias a la investigación que se adelantó durante varios meses se logró también la captura de cuatro personas con anterioridad, tres en flagrancia y una por orden judicial, todos integrantes de esta banda delictiva. La víctima venía siendo amenazada por esta banda pues ya la habrían intimidado con arma de fuego al ingresar a un establecimiento comercial de su propiedad para exigirle la suma de 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad. Ella y su esposo aún permanecen fuera del país debido a que tuvieron que salir huyendo, ya que cómplices de los victimarios en su momento atentaron contra sus vidas lanzando piedras y objetos peligrosos a su lugar de residencia. Los victimarios fueron dejados a disposición de la Fiscalía Nueva Especializada, delegada ante el Gaule del Valle, y serán judicializados por el delito de extorsión.